Afectados por las aguas negras se encuentran los habitantes de un sector del barrio Santa Bárbara cerca a la línea férrea Comuna 4 de Barranca Bermeja, quienes aseguran que es una problemática que se viene presentando desde hace ya varios meses, desde que cerca del lugar se construyó una edificación que taponó parte de la tubería y esto hace que las aguas se devuelvan hacia sus hogares. Realmente este problema surgió por una edificación que ustedes pueden ver allá al fondo en el intercambiador, el cual ellos nos taparon la cañería por donde salen las aguas negras, ya hemos hablado con ellos y eso, pero realmente no nos prestan atención, queremos hacer esta denuncia pública para que lo que es el gobierno y medio ambiente nos presten atención. Asegura a la comunidad que esto es preocupante ante los problemas de salud que esto pueda generar por los malos olores y la proliferación de mosquitos, más en un tiempo de confinamiento donde se tiene que permanecer en sus hogares. Dos meses con ese problema, las aguas negras están tapadas a la cañería y la cual rebosaron las cajas, tenemos en todo el patio todo el chorreo de aguas negras y realmente queremos que nos presten atención, estamos a nivel mundial en un hacinamiento que tenemos que estar en casa. Los más afectados con esta problemática son los niños y adultos mayores que viven en la zona. En el cual hay niños, detrás de, en esta cañería que se ve que está brotando el aguas negras con materia fecal, vive un señor de 85 años, hay adultos mayores y también hay niños que están oliendo y tenemos miedo porque ya esto se nos vuelve un problema a la salud pública. Aseguran que ya se han hecho derechos de petición y aunque ya se han hecho visitas al lugar, aún no hay una solución a esta problemática que se agranda cada vez que se presentan las lluvias.